Tuvimos una charla la semana pasada con el Intendente, donde un poco me acercó la propuesta de formar parte del equipo de trabajo, donde un poco le hice hincapié en que, si bien veía con buenos ojos el ofrecimiento, debía ser un área donde yo por ahí me sintiera más cómodo, tuviera más relación en lo personal. Fue así que contacté una reunión con el Secretario del Área de Control Urbano, con Ezequiel Merlino. Bueno, al otro día nos juntamos, intercambiamos un par de opiniones, y bueno, en unos días me volvieron a llamar, en el día de ayer precisamente, donde un poco me confirmaban que habían resuelto darme esta área. Es un trabajo el que te espera complejo y difícil, teniendo en cuenta la situación del municipio, la crisis y la falta de recursos. ¿Cómo pensás encarar lo que es lo que se espera de esta área? Sí, te digo que lamentablemente es un área que no existe más, donde ni siquiera tan solo hay una oficina. Hay que empezar de cero nuevamente a tratar de reflotar esta área que es tan sensible para la comunidad, más teniendo en cuenta la cantidad de por ahí de eventos, de inundaciones que hemos tenido en los últimos tiempos. En fin, hay que ponerse a trabajar, hay que conseguir los programas que bajan de nación. Pero bueno, un poco me explicaba el secretario que para que esto ocurriera necesitaban designar un titular en esta área. Fue así que me ofrecieron este cargo a mí, y bueno, ahora a argumentar todos los mecanismos para poder poner en función nuevamente Defensa Civil. Imagino que esto no hará que dejes de lado tus luchas, que son las de hace años. Por ejemplo, la de la autovía, porque es una lucha y una bandera que levantaste, y a veces, muchas veces, en soledad. Sí, seguro. Un poco le dije al Intendente, antes de aceptar este cargo, que el tema de la autovía era un compromiso asumido, el cual no iba a ser un paso al costado. Como también le dije que no venía a ocupar esta dirección para hacer política, vengo porque me interesa al vecino, o sea, para que el vecino esté más protegido ante una emergencia, poderle arbitrar los medios necesarios ante una posible catástrofe, llamémosle así, donde ojalá no ocurra, obviamente, pero bueno, un poco eso y un poco resaltarle que no iba a participar de actos políticos partidarios, bajo de ninguna manera. Yo cumpliré mi horario, haré mi trabajo lo mejor posible y regreso a mi hogar, como es mi costumbre, porque bueno, siempre lo digo y lo seguiré diciendo, por ahí soy políticamente incorrecto y por eso le agradezco al Intendente haberme tenido en cuenta, sabiendo cuál es mi postura. Pero bueno, un poco dejar en claro a la comunidad que la idea es colaborar en esta área, poder lograr el objetivo de que esté en funcionamiento como corresponde y si no, no tendré ningún problema en dar un paso al costado. ¿Se piensa en reuniones a futuro para tratar de comprometer también a instituciones intermedias, ONGs? Sí, en realidad hubo una presentación media informal entre algunos funcionarios donde, bueno, un poco la idea de defensa civil es un área que por sí sola no se mantiene, donde deben participar diferentes sectores de la gestión, llámese desarrollo social, por mencionarte uno, donde sabemos bien que en el momento del evento participa defensa civil, pero bueno, después todas las personas que podrían llegar a ser, en un hipotético, evacuadas, deberá estar asistencia social, desarrollo social, en fin, toda una serie de sectores que deben darle la contención necesaria a la gente.